¡Epa! ¡Epa! ¡Ya! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Estoy ahí! ¡No! Calor, calor, calor Calor, 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 arrechera Calor, 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 arrechera Uno, dos, tres, stop Ya, 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 ya Uno, dos, tres, stop Cosi que es bizaje pa' bailar Que bizaje pa' gozar Mis amos a pa' bailar Mis amos son pa' gozar Que bizaje pa' bailar Mis amos a pa' bailar Mis amos son pa' gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!